La Tierra es mi casa Además, entrevistamos a Jorge Licepi Sobre la forma de distribución y exhibición de películas en nuestro país La masividad del cine pasa por que existan las salas El placer de los ojos con Ricardo Bedoya Este sábado a las 9 de la noche por TV Perú Mucho más que ver